La dolorosa y exitosa vida de la cantante de música mexicana Chabela Vargas fue proyectada en Toronto como parte de la programación del Festival de Documentales Hot Dogs, que se realiza en Canadá en su edición número 24. Cateringón, directora de la cinta, afirmó que Chabela no ha desaparecido y sigue viva con nosotros. En su natal Costa Rica, Isabel Vargas fue rechazada por ser diferente, por no jugar con muñecas ni usar aretes. Sus padres la escondían cuando venían visitas y un cura la corrió de la iglesia, por lo que salió huyendo a México. El documental de su vida incluye testimonios de sus amigos Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Eugenia León, Tania Libertad, así como de algunas de sus muchas amantes. La cinta de 90 minutos narra la difícil trayectoria familiar y musical del artista nacida en Costa Rica, crecida en México y aplaudida en grandes teatros de España, Francia y Estados Unidos. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.